La caída de las diferentes bolsas de valores del mundo a raíz del coronavirus no sólo es una preocupación para los grandes inversionistas, sino también para los futuros pensionistas. Y es que la rentabilidad de los fondos de AFP podría verse afectada seriamente ante el impacto económico de esta pandemia. Con la caída de las bolsas que se está experimentando ya de hace varias semanas hacia atrás, obviamente que se está afectando la rentabilidad de estos dos fondos, el fondo 3 y el fondo 2, y con ello está afectando también a, digamos, la probable pensión que podrían recibir los jubilados. Según datos de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, el 52% de los fondos de pensiones se invierten en acciones del mercado local y un 47% en bolsas extranjeras, por lo que el contexto internacional afecta directamente. Hoy día, en promedio, un fondo, el 60% es rentabilidad y el 40% es ahorro forzoso de la gente. El grueso es rentabilidad. Si la rentabilidad se achica, obviamente el fondo se va a achicar, y si el fondo se achica, mi pensión esperada va a ser menor. Sin embargo, para el economista Jorge González Izquierdo, esto se podría revertir con el paso de las semanas. A la hora que esto se acabe, el coronavirus ya se le mantenga bajo control, es probable que peguen un repunte otra vez las bolsas de valores de Lima con el precio de las acciones, y con ello también recuperen rentabilidad. Pero más allá de las pensiones, el impacto del coronavirus también se verá reflejado en diferentes ámbitos de la economía peruana, y estos serían los principales síntomas. En primer lugar, el turismo nos afecta, y ya nos está afectando en el sentido que están viniendo menos turistas. En segundo lugar, el precio de las materias primas, sobre todo el cobre, que ya está bajando, ya bajó de precio y probablemente baje un poco más. También la caída en el precio del petróleo. Y en tercer lugar, en el lado financiero, el comportamiento de las bolsas, y sobre todo del valor del dólar, el precio del dólar. Por último, la asociación de AFP recordó que en el periodo 2008-2009, como consecuencia de la crisis internacional, hubo efectos parecidos al del coronavirus, pero que al año siguiente se logró recuperar alcanzando cifras favorables.